¿Qué es el presidente de la organización de venezolanos en el exilio? Yo me llamo Elio Aponte, yo soy presidente de la organización de venezolanos en el exilio, Orbex. Bueno, Elio, eh... Yo me llamo Elio Aponte, yo soy presidente de la organización de venezolanos en el exilio, Orbex. Orbex. ¿Qué es el presidente de la organización de venezolanos en el exilio? Pasito tum-tum, pasito tum-tum, pasito tum-tum, pasito tum-tum, pasito tum-tum. Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar lo que siempre te enseñé Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Yo soy presidente de la organización de venezolanos en el exilio, Orbex Si bailas de aquí, vaya, si bailas de allá Pa' caer cerquita tú verás Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Yo soy presidente de la organización de venezolanos en el exilio, Orbex Pasito tum tum tum, pasito tum tum ¿Qué es lo que podría hacer para ti? Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar lo que siempre te enseñé Pasito tum tum, pasito tum, pasito tum Pasito tum tum, pasito tum tum Yo soy presidente de la organización de venezolanos en el exilio, Orbex Pasito tum tum, pasito tum tum Oye, ven, se fría, pasito tum tum Yo soy presidente de la organización de venezolanos en el exilio, Orbex Bueno, yo soy presidente de la organización de venezolanos en el exilio, Orbex Bueno, yo soy presidente de la organización de venezolanos en el exilio, Orbex Pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum